Hola, buenos días, buenos días, hoy voy a hacer frito, estas son piernas, pero le quité el huesito ahí ya le tengo sal, bueno ya está lavado, ya le eché sal, medio limón, ya le había echado medio limón bueno, para empezar lo lavé con vinagre, lo tuve en vinagre 5 minutos y ahora le voy a terminar de echar la otra, el otro limón, la otra mitad, bueno es un limón en total y el sal ya le había echado y esto lo voy a echar, que lleva ajo, cebolla, estas hojitas de laurel, hierbabuena es completo, esas son completas por allá se escucha mi bebé, la pobre a mi no me gusta que llore, porque aquí todo incomoda a uno, pero ahí la voy a dejar dos horas y la voy a freír en una en una freidora eléctrica, es chiquita, por eso le quité el hueso aquel día fue divertido porque hice un pollo también ahí en la freidora pero le daba varias opciones a uno para freír pescado, para freír papa y yo por estar platicando bueno, ahí le da la opción para freír papa a una cantidad de caliente para freír pollo a otra cantidad de caliente y para el pollo era en 170 grados y yo la tenía apenas en 110 y dilató y los que estaban en la transmisión van a reírse decían una trip mi tripa ya se comió la otra decían ay no ese día estuvo bien divertido la transmisión me acompañaron varios ese día Carlita, Giovanna, Zarquito música, no sé cómo manualidades, manos estuvieron varios bueno, ahí está hoy lo voy a dejar preparado después continuamos en la freidora y me gusta porque cuando uno tiene limpia la cocina la freidora pues así ya no salpica ese montón de aceite porque la freidora tiene su propia tapa tiene su tapita ahí la van a ahí la van a ver después cuando ya ya vaya a freír el pollo mira qué rico que huele las manos me huelen puro limón un limón leche pero es que esos limones sí tienen jugo la otra vez me contaba una amiga que dice que ella compró unos limones que no tienen nadita de ácido y estos que a mí me trajeron tienen bastante jugo y son acidísimos bueno vamos a tapar y meter a la refe porque porque no me gusta dejarlo ahí afuera miren así me quedó el arroz de voladito amo cuando me queda así de bonito el arroz le eché un ajo y huele riquísimo está súper lindo el arroz parece arroz de arroz de restaurante el pollo le eché en la chota ya de último ya tiene buen rato ahí todo lo que tiene ahí como de agua de jugo es limón la estrella del video es la la freidora miren huele bien rico este pollo ahí tengo una ensaladita y ahí hice arroz para acompañar el pollo miren así quedó el pollo de la freidora se queda bien súper bien queda y miren es chiquita pero quedó súper bien miren así me quedó el arroz de voladito amo cuando me queda así de bonito el arroz le eché un ajo y huele riquísimo está súper lindo el arroz parece arroz de arroz de restaurante